Hola amigos, en este vídeo vamos a ver el crédito que tenemos para utilizar los servicios que WinMobile nos ofrece integrados en nuestros terminales. Como bien sabéis, al adquirir por primera vez un teléfono nuestro, un móvil nuestro, lógicamente tendrás tres meses gratuitos para utilizar los servicios. Pero una vez que hayas terminado de utilizar los servicios y quieres seguir utilizándolos, tendrás que tener saldo. Y para tener saldo tienes que ir a recargar. Vamos a ver la cuenta como la tienes. Recordad siempre darle al telefonito verde cuando se abre vuestro móvil y os llevará a contactos. Una vez en contacto le damos a estas tres ratitas de aquí a la izquierda y nos lleva a nuestra cuenta. Entonces le vamos a dar aquí donde pone cuenta y ya te va a decir el saldo que tienes. En este caso tienes 30 euros, pero llegará un momento que tenga cero. Entonces querrás recargar para poder activar de nuevo los servicios. Entonces le damos a recargar y nos saldrá la forma de pago que quieres hacer para recargar dinero en tu terminal móvil. O bien por Paypal, un voucher o un auto recargable todos los meses con la cuenta bancaria tuya. En este caso le vamos a dar a Paypal y ya te dice cuál es la cantidad que tú quieres recargar. Un dólar, cinco, diez o veinte dólares. Le damos a Google y luego ya te pedirá el correo de Paypal y demás para hacer el proceso de pago. Es así de simple. De esta manera aparecerá inmediatamente en cuenta la recarga que has hecho y podrás activar los servicios que necesites como estoy explicando en estos vídeos que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.